de contarnos, de hacer una invitación, pues siempre digo que el festival no solo es para periodistas, aunque por supuesto que hablamos de temas relacionados y en torno al periodismo, pero creo que el periodismo es algo que nos debe de importar a todos y a todas, y en ese sentido creo que es importante también que nos puedan acompañar a estas conversaciones públicas, abiertas y gratuitas que propone nuestro festival, pues todas las personas que así lo deseen. Empezamos hoy, serán tres días, hoy 23, hoy miércoles 23, empezamos con actividades ya desde la mañana, con algunos talleres, y esta tarde tenemos, Aaron, un evento que para mí es muy significativo, muy bonito, porque es un diálogo con niños y niñas, es un diálogo con infancias, en la Cineteca Sonora a las 5 de la tarde, en el que varios periodistas van a establecer, van a entablar una conversación con distintos niñas y niñas que, pues la idea es que nos planteen sus dudas, sus curiosidades, que hagan preguntas directas a los periodistas y a las periodistas que nos van a acompañar ahí, y la idea, pues es conocer también la percepción que tiene la niñez respecto a este trabajo que hacemos, al periodismo y a los medios de comunicación. Esto será hoy miércoles, después de ese evento nos pasamos al Estacabral, ahí a la cervecería del Estacabral, tenemos un evento donde vamos a reunirnos y relacionado con datos, con el uso de datos, tanto desde los medios de comunicación, los periodistas, pero también desde organizaciones de la sociedad civil, y así terminamos esta primera jornada, pero continúa, continúa el contarnos mañana jueves y viernes. Datos y Chévez, con esto finalizan ahora, ¿no? El evento que impulsa y visibiliza, aquí tengo el flyer, ¿no? Dice proyectos basados en datos que fomentan la colaboración. ¿Cómo se ha ido formando ya el Festival Nuevas Narrativas? Contarnos en su sexta edición, ¿cómo se ha consolidado, Pati? Pues bien, la verdad es que es un evento que busca justo eso, que está en camino, en ese camino que deseamos, la verdad, pues con muchas ganas que se consolide como un espacio que se identifique, que es un espacio anual, que como digo, Aarón, pues es un evento que está conformado por distintas actividades, en este caso, en esta sexta edición, pues durante tres días, pero que buscamos que se consolide como un espacio de referencia, un espacio necesario, el contarnos acerca, pues muchísimas visiones, versiones, y miradas y voces del periodismo local, pero también nacional e internacional, es decir, traemos al contarnos a distintas periodistas y periodistas, a ellas y ellos, ¿no? A hombres y mujeres a los que admiramos y que queremos que nos vengan a compartir sus propias visiones, sus procesos, sus miradas, sus dificultades, pues desarrollando, ¿no?, periodismo en sus distintos lugares de orígenes o donde ellos trabajen, entonces la verdad es que es un evento en el que buscamos sobre todo compartir con estudiantes, con jóvenes, con periodistas también en activo, con colegas y con público en general, como digo, pues todas esas miradas, ¿no?, y esas formas también de ver el periodismo y de practicar el periodismo. Claro que sí. Continúan mañana y el viernes. Sí, mañana ya nos movemos. Te decía que el evento de esta tarde, uno es en Cineteca Sonora, que hago una invitación, será a las cinco de la tarde, este diálogo con Infantes y después nos pasamos al Gatos y Chévez, allá al Estacabral, pero mañana nos movemos al Callejón Velasco, este espacio ahí muy bonito que está entre palacios de gobierno, enfrente de la catedral, y ahí estaremos con varias charlas y una presentación del libro. Empezamos a las cinco de la tarde y el viernes seguimos ahí en Callejón Velasco, empezamos a las seis de la tarde y terminamos a las nueve, con distintas charlas, con la premiación, hacemos un premio también nacional contarnos, entonces vamos a premiar el trabajo ganador, a los equipos ganadores de este año, charlas relacionadas con retos urbanos y cómo el periodismo está contando todos estos grandes retos urbanos que son la crisis del agua, el derecho a la vivienda, todas estas problemáticas que están viviendo, pues no solo Hermosillo, sino también en muchas otras ciudades del país, vamos a hablar sobre representación política de las mujeres, vamos a hablar también sobre la mirada necesaria, importante, feminista en el periodismo, sobre centralismo informativo, que también tú debes de entender también que acá que trabajamos, quienes trabajamos desde fuera del centro, digamos, del país, también a veces es un poco, hay como un síndrome desde el centro del país respecto a cómo se cuenta nuestros lugares, diferentes como Sonora, Sinaloa, etcétera, y viene el director del periódico Noroeste, uno de los periódicos más importantes de Sinaloa, a contarnos justamente también cuál está siendo esa experiencia, ahora que están viviendo una crisis, pues hay muy fuerte de seguridad en Sinaloa. Muy bien. Pati, ¿dónde podemos ver la cartelera completa de los eventos? Nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Contarnos MX, en Facebook como Festival Contarnos, ahí está todo el programa, estamos compartiendo pues casi casi en tiempo real también cómo va fluyendo y cómo va avanzando y desarrollándose esta expedición del Contarnos. Muy bien, pues bueno, te agradecemos, y bueno, el público en general puede asistir, eventos son gratuitos, tienen un costo. Todos son eventos absolutamente gratuitos, abiertos, públicos, que esa también es una de las grandes voluntades y decisiones también del Contarnos, de que sean eventos que siempre sean gratuitos y abiertos a todos los públicos. Perfecto, muy bien. Pati, se agudo y te agradezco. Muchas gracias, Aarón. Hasta luego. Hasta luego.